Hola, buenas tardes, Antonio. Estamos con Antonio Gabbia en el Real Casino de Murcia, en la Sala Alca. En su magnífica exposición, Inclusos. Y bueno, pues vamos a hablar con él acerca de la exposición. Y también para conocerle a él como persona y como artista. Y bueno, antes de entrar un poco en materia, quería un poco que nos hablaras acerca de tus... Para que te conozcamos mejor las exposiciones que han habido antes de esta. Un poco tu trayectoria artística y ese tipo de cosas. Para que el público te conozca mejor. Bueno, lo primero es darte las gracias. Y ahora las gracias por venir a ver mi exposición y hacerme esta entrevista. Que siempre es muy importante la difusión. Y más con medios que estáis agradeciendo, es bueno que nos apoyemos entre todos. Esto es la cultura en Murcia, que siempre es un campo minado para que las cosas se pierdan. Pero bueno, el tema es que yo empecé en el mundo de la pintura hace 15 años de manera profesional. Y empecé con los talleres del aula de Arte y Práctica antes de que se constituyera la Universidad de Lucía. Y bueno, y poquito a poco con diversos talleres. He estado haciendo con Pedro Cano, con Cristóbal Gavarrón, con Antonio López, con Pepe Lucas, por ejemplo. Gente a nivel nacional, pues me fui baqueteando en este tema. Y bueno, he hecho exposiciones por diversas salas de la región y de España. Y también a nivel internacional también he tenido alguna actividad. Y también lo que también tengo mucho más experiencia, pues posiblemente sea en el desarrollo de talleres y en la organización de eventos. Ya que, bueno, en el año 99 organizamos una asociación que fue Colectivo 21, que surgió en esos primeros talleres, últimos talleres del aula de Artes Plásticas, cuando se fundó la Universidad, la Facultad de Bellas Artes. Y de ese grupo empezamos a hacer actividades, crear exposiciones, talleres que nos autodábamos, compañeros. Y bueno, ahí surgió un germen que luego ya cada uno giró por su sitio. Y a mí eso fue lo que realmente me decidió dedicarme a este mundo de la pintura en plan profesional. Pero has seguido haciendo eventos de cierta relevancia, como este año en Madrid, Murcia, Arte y Marca. Sí, bueno, efectivamente, cuando uno se mete en esto, en la vorágine de la cultura, pues al final acaba desarrollando muchas actividades, ¿no? Una de las actividades, digamos, de comisariado y de preparación de exposiciones con otra gente, en plan colaborativo. Ya con la asociación Colectivo 21, luego con el grupo Cron 4, que hicimos, que eran de cuatro artistas de aquí de la región, cuando más estaba el arte conceptual más fuerte pegando y parecía que la figuración estaba un poco en decadencia, pues nosotros hicimos un grupo de artistas que fueron Cristóbal Pérez, García, Pepe Montijo, Nono García y yo, Antonio Tapia, que hicimos este grupo Cron 4, con el que estuvimos haciendo exposiciones por la región y en algunos sitios de España también, un poco mostrando lo que la figuración todavía era capaz de decir otras cosas y no estaba muerta, como están diciendo por ahí todavía. No, en absoluto. Para mí en particular, todos los estilos siempre tienen algo que decir y que todos son importantes. Y al iros de esto que me estabas comentando, también observo que los pintores, los artistas, los creadores, un poco estéis cogiendo la rienda de gestionar vuestro propio currículum artístico y no contáis ya tanto con galerías, que supongo que sí que seguís trabajando con ellas, pero que soléis exponer más en espacios alternativos y vosotros sois vuestros propios gestores de vuestra obra. Realmente, en los últimos diez años, apersonalmente, ha habido un cambio brutal en el mundo del arte, por lo menos en el tema de lo que es promoción y visualización de la obra artística y de la artista. Antes, hace 15, 20 años o 30, aquí en Murcia había una generación muy buena, que era la formada por Cacho, Ramón Garza, por Ángel Aro, que todavía están en tope. Pero esta gente todavía vivía siguiendo una sistemática anterior, en la que había un comisario, un galerista, que era el que te movía, había una red de distribución ya preestablecida y era como una pirámide que había que ir subiendo e ir entrando con más o menos afortunados, más o menos conociera a más gente o menos y con más apoyos, pues podía llegar más o menos, ¿no? Entonces, luego... Y la fidelidad a la galería. Sí, claro, efectivamente. Porque ofrecían otro tipo de cosas y entonces no era de cabellas. Claro, tenía la posibilidad de poner, había poca cantidad de galerías y todo estaba más controlado, ¿no? Digamos, todo el mercado, el acceso al mercado del arte era más controlado. Pero, ¿qué pasa? Que aparece el tema de las redes sociales y aparece lo que es la informática ya a niveles que estamos de usuarios. Entonces, a un artista le permite poder promocionarse y hacer llegar su obra mucho más lejos que antes. Antes solamente eran esas posibilidades, eran unas salas de exposiciones o a través de estos galeristas que te facilitaban luego los medios de comunicación, que al final es lo que necesitan, ¿no? Y el acceso a los coleccionistas. Pero hoy en día se puede conseguir eso de manera personal. Ojo, más que de manera personal, es de manera combinada. El sistema antiguo siguió funcionando, pero hoy en día posiblemente para acceder al sistema, el sistema antiguo, ese, hay que hacer primero una campaña, una campaña de difusión y que tu obra se vea y generar la necesidad por ti mismo en el que va a comprar el cuadro. Entonces, evidentemente, las galerías, las que no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, al final la acabarán cerrando y se le darán fuera. Y las galerías que se han modernizado y que funcionan a través de Internet, es posible que hoy en día sean capaces de llegar a muchísimo más gente y más mercado que antes. De hecho, ya el mercado se ha globalizado. Y posiblemente te lleguen a través de las galerías, o sea, las galerías o a los mismos artistas, nos llegan solicitudes de información de cualquier, prácticamente de cualquier parte del mundo. No te puede llegar, cosa que antes solamente pasaba si había un galerista que te gestionaba y te movía. De hecho, te quería preguntar si estabas a favor de las nuevas tecnologías para aumentar la creatividad y la relación entre los actores del sector cultural. Y un poco ya me lo estás respondiendo. Posiblemente las nuevas tecnologías, por un lado estamos hablando en el tema de gestión y venta, pero luego también en la creación. Yo creo que prácticamente las nuevas tecnologías es lo único novedoso que queda. Prácticamente está todo dicho. O sea, no existen ideas nuevas que impartir. Ya lo griego, hace dos mil años ya lo habían dicho todos en el tema de los personajes. Un personaje en una obra de teatro ya está definido prácticamente. En lo que podrás meterle matices, podrás combinarlo, cambiarlo, posicionamiento histórico distinto. Pero al final el personaje es el mismo. Por eso, Antonio, tampoco entiendo mucho el revuelo aquel que hubo con este censo de autores, que al fin y al cabo, este censo que por lo visto la Administración le ha encargado a una asociación para que haga pintores hasta 30 o 35 años, con lo cual precisamente los que ahora tenéis 40 y pocos, os quedéis fuera, que tampoco quiero decir que precisamente con las nuevas tecnologías y redes sociales, donde ahí realmente eso es una base de datos impresionante, donde no solamente están artistas, sino que están todos los actores del sector cultural, galeristas, coleccionistas, los eventos, las exposiciones, y hay un punto de contacto entre realmente el artista y su público. Hay una cosa que tiene que quedar muy clara y creo que es mi opinión y mi punto de vista. Es que la sociedad genera unos mecanismos de difusión que tienen que estar abiertos a todo el mundo. Una Administración no puede segmentar y fraccionar y poner un límite de decir voy a apoyar a este determinado núcleo de artistas o este número o esta gente que a partir de una edad, a partir de un sexo o a partir de cualquier condición, porque la propia Constitución no lo defiende a todo. Entonces, el generar un sexo a partir de una fecha que además viene a coincidir con la democracia, pues me parece un poco que tendría que tenerse una mente un poquito más abierta y decir bueno, si hay que promocionar a artistas de Murcia, vamos a dejar que los artistas sean todos los artistas que puedan hacer esa información. Pero yo creo que eso es tan sencillo, como que de todos es conocido, de que ahora para incentivar el empleo entre los jóvenes y tal hay políticas hacia la juventud, y entonces hay como más partidas presupuestarias precisamente para los menores de 30 años. Yo creo que no hay detrás nada más. Siempre ha habido, por parte de la Administración, haya estado quien haya estado, un intento de facilitar la cosa, o sea, el tema económico y ayuda a la gente que está empezando, que es fundamental. Pero lo que no se puede hacer es secar, o sea, cortar. Es decir, hasta aquí voy a ayudar y a partir de aquí no. Que eso es lo que queda en ese censo, por lo menos reflejado. Debería ser, creo yo, bajo mi punto de vista abierto, porque si realmente yo conozco, bueno, y todos conocemos personas que han hecho por Murcia, por el arte de Murcia, muchísimos, ya sea Pedro Cano, ya sea Gustavo Álvarez Lavarrón, ya sea Pepe Lucas, ya sea toda la generación que he comentado antes, de Garza, de Cacho, de Manolo del Zunce, que se quedan fuera de eso, cuando son realmente la base del arte de Murcia. Dentro de una sociedad no se deben perder las raíces. Siempre tenemos que mirar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Lo que no podemos hacer es cortar por aquí y decir, bueno, lo anterior no me vale, o no tiene importancia, o es un segundo plano, y ahora voy a potenciar esto, que está copiando patrones que no son propios de su historia. Yo creo que para no quemarnos lo debemos de entender como una primera fase y en otra segunda fase, pues ir a los de otra generación. De todas formas, también tengo que decir que les he dicho que, bueno, que esta entrevista la hacemos la gente de Cool Read, que es una nueva revista cultural y digital, y bueno, precisamente también con la revista Cool Read, bueno, no solamente tocamos temas de arte, sino también de música, literatura, poesía, todas las artes. De alguna manera, las entrevistas que estoy haciendo a los pintores, para mí también, van a suponer como esa base de datos, donde también yo quiero sacar todo el talento, que lo hay en Murcia y que no siempre salgan las mismas caras. Entonces, eso es uno de mis objetivos, sacar a gente que tiene mucho que decir también, pero que a lo mejor no, por lo que sea, pues no se le han abierto ciertos espacios expositivos. Bueno, el tema de los espacios expositivos en Murcia, ya sabes que es complejo. Hay pocos espacios, Murcia, después de la política que se hizo en los últimos ocho o diez años, hay la décima parte de espacios que había antes, poco a poco se fueron cerrando, por circunstancias de la crisis que hemos tenido. Entonces, hoy en día la competencia, más que competencia, es las posibilidades de acceso a esas salas es muchísimo menor. Entonces, o tienes un bagaje y una trayectoria larga que te avale, o tienes alguien que sea capaz de facilitarte ese acceso. Y claro, cuando hay tan pocos recursos a la hora de repartir y que pueda utilizarlos todo el mundo, y los sistemas de acceso no sean abiertos a todas las posibilidades, sino que se recortan, pues claro, es difícil que… Yo, de todas formas, si en algún momento no puedo tener acceso a un espacio que me parece de interés, hombre, yo pienso que presentando un buen proyecto poca gente se quedará fuera de poder exponer en la sala más adecuada. Hay muchísima gente y a lo mejor… Que presentan buenos proyectos y que no… Es que son muchos, es que hay pocos espacios positivos. Pero aparte, que tampoco está… ¿Cómo diría? No se ha generado una cosa que sería fundamental y que en otros sitios sí funciona, puede funcionar, que es el tema de que haya distintos niveles de esos centros. Que sea como una pirámide donde uno pueda hacer un recorrido. Desde las salas de barrio, a través de los centros culturales, o de pedanía, tener una pequeña sala de exposiciones donde los artistas de ese sitio puedan ir, digamos, baqueteándose y haciendo sus primeras exposiciones. Y luego, poquito a poco, que se vayan concentrando en otras salas superiores y eso puedan ir al final, ya sea a través… Que los concursos no me gustan, porque creo que en este mundo es que tiene que contar algo. No cuenta por sí mismo, no necesita competir con los demás. Sino que yo tengo un valor que es lo que yo intento contar en mis cuadros. Como no sé decirlo con palabras, lo hago con mi obra y con mi imaginación, que es producto de mis circunstancias. Entonces, todo el mundo tenemos eso. Y al final, los cuadros serán mejores o peores, porque todos tenemos cosas que decir. Serán mejores o peores dependiendo de la experiencia que tú tengas en tu técnica mejor desarrollada y, por supuesto, de experiencias expositivas y de compartir con otros artistas. Entonces, todo ese bagaje es lo que hace que salga un artista. Hay gente que no es muy artista, hay gente que solo pinta o hace arte porque se entretiene con eso, que también es muy válido. Pero todo eso, poco a poco, tiene que ir quedándose en esa escala. Es lo que yo sentí. Y luego llegar arriba, pues, ¿quién tiene que llegar arriba? Pues, quien realmente llega a un proceso largo, pero no solamente porque me guste o no me guste, o sea tendencia o no sea tendencia, o se esté haciendo eso en Nueva York, no se esté haciendo eso en Nueva York, sino porque su obra valorada realmente tenga un contenido que aporte cosas a la sociedad en la que vive. Entonces, si nos dedicamos a estar copiando patrones de sociedades en las que no vivimos, al final lo que vamos a perder es nuestra identidad cultural. Y dentro de 10 años, Murcia culturalmente no existirá como Murcia, sino será una pedanía de Nueva York, de Berlín, de Londres, que está muy bien, pero eso no es el futuro de la cultura. La cultura del pueblo que pierde su cultura o las tierras que pierden su cultura acaban desvareciéndose y perdiéndose la inmensidad de este mundo tan grande. Y eso hay que curarnos lo que está pasando hasta ahora, lo que va hasta ahora, hay que protegerlo de alguna manera y dejar que la cultura de base vaya creciendo y estimularla. Porque, al final, los políticos son gestores y se les pone un capital para que lo distribuyan adecuadamente entre sus ciudadanos, no para que tengan experiencias personales de «soy más artista o menos artista y me gusta que el arte vaya por allí». No, no es su criterio, eso no tiene que ser el objetivo. El objetivo es poner y redistribuir ese capital que pone la sociedad en sus manos para hacer que la cultura de su pueblo no se pierda y avance. Pero, claro, si nos dedicamos a decir «hasta aquí vale y hasta aquí no vale», pues estamos perdiendo una gran parte de nuestra capacidad creativa. Sí, ahora estoy pensando, por ejemplo, en colectivos que ahora están exponiendo en la calle. Además, yo donde he ido, en la conservadora incluso, lo dije, el arte tiene que estar en contacto directo con la sociedad. Hay que salir a la calle. Si no podemos entrar en ciertos espacios, qué mejor que a cielo abierto, en la calle, en contacto directo con el espectador. Oye, pues hicieron eco, porque en Blanca este año, por lo visto, han hecho una exposición en la calle. Que a lo mejor aquí no hay costumbre, pero en otras ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona en Barcelona, al lado del Aguarium hay tropecientos artistas con cuadros que no pueden estar en la calle y son precisamente baratos, cuadros de 1.000 o 1.500 euros, y luego tienen cosas más pequeñas para vender mientras el cuadro grande no se vende. Eso podría ser otra opción totalmente afectable. Sí, y al fin y al cabo de dejar que los espacios públicos sean de la gente. Y la utilización de los espacios públicos para la gente. Y a veces un concurso de pintura rápida, que también valen, pues permite que mucha gente que normalmente está desconectada y no sabe nada del arte, de pronto ve que hay cosas que se pueden hacer que son maravillosas. Y eso no es un enganche para luego empezar a subir la escalera dentro de la pintura o dentro de lo que es el arte. Pero claro, si decimos el arte empieza aquí, el que no haya llegado a ese punto jamás podrá acceder y entender el porqué y entrar en el enfrentamiento de que esto es una tontería lo que se está haciendo, o esto no vale, o esto es que es de moña, como se dice, o esto es demasiado tradicional y esto no vale. Y eso no es así. Hombre, para mí prácticamente todo vale en el momento que esa persona pues tenga su público. Y por otro lado, que todo el mundo tiene algo que decir. Claro. Y tú no lo sabes todo, ni yo no lo sé todo, ni el otro lo sabe todo. Entonces cada uno sabe lo que sabe y eso lo expresa en su pintura. Con lo cual todo es respetable. Dentro, por lo menos, sí, en fin. Unos tienen prácticas, son más constantes, tienen más calidad técnica, pero no todo es la calidad técnica. Para mí la creatividad es muy importante y tú aquí has demostrado tener mucha creatividad y sobre todo un bagaje espiritual y además que eres muy buen educador porque estás hablando y yo no paro ahí de tener muchas ideas. Mira, parte de mi exposición precisamente está ahí, es lo que tú estás diciendo. A ver, hay un cuadro aquí que es fundamental para mí, que es el que genera toda esta sociedad que tenemos, que es el de la niña que sopla el tren. O sea, hay algo, alguien detrás que lanza una tendencia, lanza algo y en nuestra capacidad de interpretación o nuestra capacidad de nuestro conocimiento, nuestro espíritu crítico es lo que nos dice, lo que tenemos que ver es si nos merece la pena seguir esa tendencia o no seguirla. Pero claro, cuando te anulan en el sentido crítico, tú sigues las tendencias como correguitos uno detrás de otro y eso es un poco lo que refleja parte de estos cuadros. Que todos tendemos, somos masa y cuando lo que tendríamos que hacer precisamente es evitar ser masa y que nos lleven por donde quieren. En el mundo de la cultura, perdona, disculpa, me interrumpa. En el mundo de la cultura hoy en día pasa eso. Hay quien marca la tendencia dentro de lo que es arte y lo que no es arte y básicamente lo que se está marcando es una tendencia comercial de grandes instituciones. Entonces, hay un arte conceptual muy elevado que vemos en arcos en otros sitios que es incomprensible para la mayor parte de la gente que lo ve y, claro, tiene sus críticas, pero es un movimiento económico más que cultural. No hay talleres de la secundaria, no hay talleres de arte abstracto, de conceptual, porque el arte conceptual es totalmente válido, es señalar una idea y ponerla de manifiesto y entonces para mí las ideas es lo más importante, con lo cual a mí el conceptual, pero el arte no es tan duro, el contextual y el realismo, todo con lo que yo puedo aprender. Y decir, y ver un artista que intente decir algo, que intente contar algo suyo, algo que no pueda contar. Pero que los artistas son muy evidentes, porque es que es una manera de desnudarse y decir, aquí estoy yo, este soy yo, pues para centrarnos, para que el público se centre, así vamos a intentar decir un poco las líneas básicas de esta exposición, intrusos, para que las personas, cuando nosotros nos vayamos de aquí, vengan a ver la exposición, que tengan, como se estructura la exposición, cuando yo venga por su cuenta. Bueno, pues básicamente esta exposición tiene como dos partes, aunque es una, ¿no? Toda parte es consecuencia o continuación de la exposición anterior, que es Guardiarias de Sueños, en la que hablábamos de una serie, bueno, yo intentaba contar a través de lo que es de Jung, ¿no? El icono, o sea, el icono, no, por favor. A través de personas, ¿no? Intentaba contar, bueno, la experiencia que tiene un niño cuando entra en el juego, y a través del juego, pues ese juguete favorito que tiene se personaliza dentro y va aprendiendo roles que luego en la vida los va a utilizar, ¿no? A través del juego. Bueno, pero un poco jugando con esa idea, Jung también define otros cinco arquetipos básicos, que son Animus, Ánima, que es parte masculina y femenina, el cociente y el cociente, y luego lo que es este arquetipo de personas, que es con el que nos socializamos. Bueno, pues un poco en esta exposición, lo que es partiendo de ese arquetipo de personas, jugamos, o juego, un poco a describir lo que es la parte cociente, el control cociente que tenemos de nuestra vida, que es a través de ese astronauta que se va moviendo en una serie de cuadros, y luego de la parte inconsciente, que es en la que nosotros participamos como intrusos, pero en lo que es la vida normal, siendo una parte, digamos, como un día, participando como comparsas dentro de un sueño, de una situación en la que está muy por encima de nosotros. Como autóctonas. Sí, como autóctonas, básicamente. Entonces, al final hay dos partes. Nosotros controlamos nuestro entorno, lo observamos y creemos que controlamos la situación, pero realmente por encima de nosotros hay alguien que sigue controlando y que nos controla a nosotros. Y bueno, un poco la imposición va por ahí. No sé si a la gente le puede gustar más o menos. A una figuración bastante fuerte. A mí me gusta muchísimo. Ha estenlazado con la primera exposición de los guardianes del sueño, porque la idea del niño jugando con su juguete, porque la forma que el niño tiene de relacionarse con el juguete, según si juega o no juega, y luego también, de alguna manera, es también la forma que tiene de relacionarse con sus semejantes o con el mundo de adultos. Entonces, la forma, ya cuando vemos a un niño jugar, ya te va indicando muchas cosas de su futuro como persona adulta. Entonces, a mí esa idea me fascina. Me fascina que hayas mirado hacia adentro y que nos hayas hecho esta exposición tan maravillosa, porque para mí tiene mucha enjundia. Y creo que estoy muy en la onda contigo. Mi amiga Rosalía, que está por aquí viendo la exposición, diría que eres un Paz, una persona altamente sensible, pero no de sensiblería, sino de persona sensible, intuitiva, que sabe sacarle, que tiene mucho mundo interior y luego lo sabe transmitir perfectamente bien a través de tu pintura y de tus palabras a los demás. Pues muchas gracias. Por otro lado, yo te diría un poco más íntimamente, yo, digamos que profesionalmente, puedo dedicar hace 15 años al tema de la pintura, en esos cursos de la universidad, a partir de ahí tomé conciencia del tema que era realmente lo que quería hacer en la vida. Pero hace 8 años me dio un infarto. Entonces, a partir de ese momento, me hizo plantearme la vida de otra manera totalmente distinta. O sea, cambiaron todas mis expectativas, perdí muchísimos miedos sociales, porque veía que si uno viene a este mundo, viene a contar algo, a decir algo, o a modificar su entorno o su sociedad para mejorar. Entonces, a mí la sociedad me permitió, mi sociedad Murcia, me permitió recuperarme y yo me siento muy agradecido a mi tierra, a mi Murcia, a mi patrimonio cultural, igual que me encanta Madrid, me encanta Nueva York, me encanta cualquier sitio. Pero sobre todo pienso que a Murcia, a la tierra que me está dando la vida, tengo que devolverle algo de lo que me da. Y mi forma de hacerlo es a través de esta forma de aportar mi interpretación a través de mis cuadros y a través de mi obra. O explicar esto de aquí, el porqué está esta vitrina aquí pequeña, para que los niños cuando vengan a ver la exposición sean capaces de darse cuenta de que si están en los cuadros y son iguales que estos, igual que lo he hecho yo, lo pueden hacer ellos. O sea, en la vida no existe nada imposible, lo único que hay es perseverancia y trabajo. Sí, pero también mucha valentía. Bueno, más que valentía hay inconsciencia. Hay que ser muy inconsciente. Un poco de todo. Y mirar atrás de vez en cuando y te da vértigo. Madre mía, todo lo que hay que pagar. A veces se pagaba un precio también, de tener una estabilidad económica. No, porque la vida de artista... Sí, es curioso. Hace unos años me preguntaban, hace cuatro o cinco años me preguntaban, oye, ¿tú cuándo has empezado a notar la crisis? Digo, yo en el año 99, cuando empecé a dedicarme al mundo de la pintura, ahí es donde empecé a notar la crisis económica. Y te das cuenta que la crisis económica es solamente una cosa externa. Las crisis realmente duras son las crisis personales. Son cosas interiores que te hacen daño. Personas con las que te relacionas que no te aportan. Es la envidia de la gente que te rodea. La gente egoísta que te absorbe y que te genera un mal rollo. Entonces, al final, la vida tienes que un poco pararte y decir, no, hasta aquí aguanto, tolero. Y a todo el que no me aporte, me lo pido. Un amigo, un amigo que es un gran coleccionista de aquí de Murcia, me dijo, dice, Antonio, en la vida hay tres cosas. Dice, la primera, pienso. O sea, primero, miento. La primera, dijo, la primera simplifica. Quítate todo lo que te rodea que te genere un mal rollo y que te jodas. La segunda es piensa. Decide, una vez que te has quitado lo que te rodea, piensa dónde vas a aplicar tu tiempo y lo que vas a hacer. Y decir, la tercera no te la digo porque entonces habría lo que mismo, qué sé yo. Y entonces, no me interesa. Pero bueno, la idea es un poco esa. Hay que simplificar, hay que quitarse todo lo malo que nos rodea, las malas vibraciones y por lo menos intentar ser personas. Y lo que puedas compartir con la gente en plan positivo, bien. Y el que no quiera compartir contigo, igual de bien. Sencillamente, pues cada uno tiene su desarrollo personal y ya está. Hoy en día, ¿qué pasa con la universidad? La universidad es un macrocomplejo, pues no, la de Murcia, toda. En donde te dicen, hay autovías para ir a Madrid con cuatro carriles y esta es la mejor carretera que hay. Entonces, todo el mundo echa con la autovía. ¿Qué pasa? Pues que se colapsa. Y la autosociedad está colapsada. Pero luego hay cientos de carreteras periféricas donde uno puede hacer unos viajes maravillosos, que son experiencias de vida, y que llegas a Madrid en las mismas horas. Pero has tenido un recorrido que te ha hecho sentirte muchísimo mejor, sin estrés, sin agujo. La titulitis, ¿no? Bueno, la titulitis, y al fin y al cabo es el desconocimiento de las personas. Y cuando te inducen desde pequeño el miedo, pues al final te tienes que morir, como me pasó a mí, para darte cuenta de que los únicos miedos que existen son los que tú tengas, no los que tengas miedo de los demás. Pues Antonio, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de la entrevista porque yo me he quedado aquí con un montón de cosas que te quería saber. Y ya tenemos que finalizar. Entonces, pues nada, que muchas gracias por habernos atendido también en tu exposición. Y yo les invito a que vengan a verla en el Real Casino de Murcia. ¿Hasta qué fecha? Bueno, pues está abierta de lunes a domingo, o sea, todos los días de la semana, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y estará, pues hasta el día 4 de octubre. Sí, pues muchas gracias, Antonio. Adiós. Adiós.